y que alta gama tú y desarrollo comparamos alta gama oye pero yo no puedo te ha convertido rockero dime que no es verdad me gusta verdad que sí porque está acá alta gama casi un retardado que venga decímoslo aquí alta gama que le digo eso no no que venga no que venga analizar que vengamos analizar porque aquí aquí no tengo no tengo tengo pero escúchame y los cristianos lo analizamos a ustedes no es un poeta callejero y tengo no es ahora pero los poetas no se meten los no está bien o qué se mete en cualquier cosa tú tú tienes tu prejuicio frente a eso ahora el juicio sí espérate 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 justamente el tema de hoy lo que trata es eso de que trata la inteligencia artificial anti que artificial hoy nosotros vamos a demostrar el por qué la música y todo se está rinconando a un nivel de lenguaje mínimo a un nivel de expresión mínima a un nivel de sentimiento mínimo a un nivel de concretización de lo que se dice o sea que la humanidad está desapareciendo no yo no sé esa 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 vamos a llamarla así esa conclusión que tú acabas de llegar podría hacerlo cuando termine el programa y si eso mínimo es suficiente para no pero hay que yo voy hay que yo voy espérate tenemos un mundo tenemos un mundo por un lado donde las generaciones emergentes creen que se lo saben todo quieren romper todos los esquemas no quieren meter a toquichas por ojos boquinar y entonces cuando nosotros respondemos si decimos retardados mentales con un lésico de 30 palabras y que tú no eres capaz ni siquiera de hilar una canción entonces nosotros somos como un mismo estamos ofendiendo y tiene razón sin música sin ritmo sin nada es que tiene razón como así con instinto nada mal corazón señores cuando la música salió en el la percusión la percusión es la primera manifestación musical que tiene el ser humano y en el 2021 la vuelta a esa percusión asincrónica por una maquinita de mierda ahí no está llevando a nosotros a una involución del proceso en todos los aspectos de la vida y ese es el tema de hoy no es el tema de hoy abarcándolo todo para que hay un experto en ese no es el tema de porque porque tú saltaste con algo y aquí se ofendió medio público los jovencitos los rompequema es lo que quieren mantener la vaina hasta el mismo dueño le rompemos los esquemas entonces vamos a romper los esquemas como son así no con responsabilidad no con criterio y responsable que es lo que se ha perdido en este mundo con criterio con criterio vamos vamos a romper los esquemas esta cabina está muy caliente te compara eso con aquello como tú dijiste a que no porque hay que manejarse sí porque estamos en la generación de lo susceptible sucede porque son cristal porque no tienen criterio de devolver y devuelven como devuelven ofendiendo ofendiendo y poniéndote mmg así así provocando debate con no no sé si ya fue una vez una vez que dijimos algo de uno de ellos no vamos 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 hasta que me trata que me con criterio y con nivel yo no le pido nivel pero criterio por lo menos no no a mí me gusta que me atacan sin criterio sin nivel porque pierden la razón automáticamente que se acuerden no importa que se acuerden que se acuerden que a nosotros aquí no han hecho meme y no han puesto la nariz larga y no ponen temas puñones no entonces que aguante para atrás que aguante para atrás criterio así es y que no se me ofenda a nadie porque lo principal es que están o que quieren ofender al mundo y quieren buscársela ofendiendo al mundo son ellos sí porque así consiguen view sí pero nosotros no comencemos view nosotros le metemos un viewsazo ahí mismo así es usted no está haciendo música una violación mira qué bueno ese término ese término de qué bueno entonces señor el tema de hoy un tema bueno es un tema de los próximos mil años porque es un tema de los próximos mil años porque nosotros vamos a hablar del futuro un futuro que está aquí pero que pinta que empezó en el mil novecientos cincuenta y seis yo creo que empezó en el treinta y ocho con los teoremas de godel sí yo estoy con buen punto ese no es con lo de este muchacho el que le cifre el código morse a quien tú traes porque lo traen los cristianos lo traen los cristianos lo que establecimos la ciencia lo que establecimos pero un científico acaban de decir algo un científico puede ser cristiano claro que sí pero en república dominicana si tú sabes mucho de ciencia lo primero que te preguntan es que tú no eres creyente la correlación de ser científico es ser ateo y cómo que tú opinas de eso yo opino de eso que eso es por lo mismo que usted dice tenemos un sexto grado de primaria no entendemos muchas cosas y al final del día las dos habilidades muy importantes que dice yuval no harari inteligencia emocional y pensamiento crítico y no tenemos 21 elecciones del siglo 21 creo que la 16 lo que usted acaba de decir así mismo es así mismo es eso se puede bajar de ella no pero no los libros de 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 autor que ha criticado por pdf claro y audiolibro también y audiolibro las 21 elecciones y homo deus y homo sapiens los tres los tres yo que soy pobre lo busco así pero el audio yo no sabía que tú leía pdf no no le pdf se me mejor no lo que pasa es que hay libros para eso no entiende que tú no lo entiendes otra cosa un libro gratis no y este tipo ya ya entendí el tuyo no lo vamos a leer por pdf perdón perdón tú dices algo y tú sabes muy bien como psicólogo yo renuncié que cuando tú haces psicología clínica y no le cobra al paciente no cambia no no cambia claro yo sólo no le hace efecto el libro que tú le regalas a una persona tú puedes asegurar que lo va a guardar a dormir el sueño eterno por el que con el que cuando lo compra es porque hay una voluntad que hace un sacrificio económico porque tiene la motivación de leer o tener el pdf y mira imprimir la mente bueno eso yo aprendí el pobre no puede leer porque no tiene recursos pero yo aprendí en la universidad a sacarle copia al libro claro la riquita compraba el libro de de catsu pero que pasaba le sacaba copias y copias pagaba un dinero ahí en la guasa allá abajo en la buena y el que paga interna más de calera tiene como 40 años 40 años tiene josé no se le calera bueno tú 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 le sacate copia en la escalera bueno la escalera tiene del 84 por ahí cuando verdaderamente le era calera porque un edificio no porque era debajo de una escalera en ingeniería sacarle copia al libro el tema no es el elitismo no 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 porque y el invitado te va a poner pauta y yo tengo invitado es cierto carlo velón es un invitado a los lunes para mí es un invitado es cierto por el jefe aquí quiere a tatuar un invitado cuando viene a ver está muy caliente se llama el manejo del poder pero sólo vamos a analizar en otro programa lo que es la estratificación del buen tema es y como y como bien como que se llama de casa te darán que de casa te sacarán como que se dice de fuera vendrán y de casa no son ciencia los refieres la metáfora es ciencia claro claro que toma la siguiente barriga pero ese no él tiene un fundamento el que madruga dios lo ayuda dice un refrán pero hay otro que te dice no por mucho madrugada amanece más temprano entonces y entonces cuando tú haces un análisis de un refrán que se repite de boca en boca en una sociedad determinada hay una metáfora hay una metáfora y detrás de eso hay una experiencia hay una experiencia vivida que tú la estás soslayando y tú no conoces y tú no conoces camaron tinto género literario hombre que le tanto vamos arriba señores con un tema porque yo sé que el adiós no lo quiere él no quiere porque que son muy profundos para él como él se quedó en la perestroica hoy está muy caliente déjalo ahí no no le conteste el adiós guarda guarda tus cosas mi energía y carlos veloz por favor representa presenta a tu invitado de hoy bueno mira hoy vamos a hablar de un tema que es centro de debate en las academias porque es el tema del futuro pero que se está viviendo en el presente la inteligencia artificial hacia dónde vamos y en dónde estamos y hoy tenemos como invitado a un joven que a mí muy a mi humilde juicio es brillante para desarrollar ese tema que es el ingeniero darian vargas quien es telemático darían vargas los vargas son de bonao la mayoría bueno yo soy de puerto plata después de esos ibaeños ustedes y mira esto tú sabes por cómo yo conocía cuando yo vi a darían allá allá afuera lo primero que habló con casal era de la meritocracia la tiranía del mérito de michel sanders o sea que estamos estamos duros el chamaco el chamaco está preparado para ese tema tú crees que sobran personas hoy aquí vamos vamos a tomar el tema de preguntar darían primero por qué tú te sientas ahí hablar de inteligencia emocional de inteligencia artificial porque esto es muy importante y va por ahí la inteligencia artificial claro claro que sí la inteligencia emocional es parte de eso y este muchacho que comenzó con goleman que comenzó con daniel goleman daniel goleman que comenzó con cliché de la inteligencia emocional tiene mucho de real porque la única diferencia entre la racionalización de la mente biológica y la roba y la y la mentalización del robot en la inteligencia emocional solamente falta de más conexiones neuronales ay 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 no solamente porque darían vargas puede venir aquí a hablar de inteligencia emocional que estudiaste trabajaste oigan esto yo soy ingeniero telemático tengo un máster en inteligencia artificial y big data del politécnico de milano y tengo en milano si tengo un posgrado en italia en ingeniería social duré seis años trabajando para una empresa dedicada enteramente al gobierno italiano trabaje luego vine acá al país me quedé remoto y tenía una vida muy triste porque trabajaba de 8 de la noche a 4 la mañana y ahí fue que pude aprender mucho más de el mundo de hoy por eso que yo digo que la mejor época para nacer fue todo el que nació del 90 para adelante y yo entiendo porque le han dado premio nobel a todo lo que nacieron después de esa empresa pero eso es el cambio de vida lo vamos a ver de un punto de vista en el siglo 17 y el siglo 18 si tuvo el crecimiento de la humanidad por el pib no crecía por año era mil dólares al final del día lo primero que duplicaron la renta fue renundir renundir duró 56 años eeuu 48 y china que dura de 6 a 7 años y ahora tú te pudiera preguntar y porque el conocimiento tan rápido el conocimiento ahora mismo son meramente exponencial humanos son meramente exponencial pues hecho por computadora y nunca en la historia de la humanidad se tenía tanto nivel de aprendizaje exponencial dado por una computadora en ningún momento de la forma de la tierra logramos que va a pasar bueno ya te vamos a entrar y siga que va a pasar con todo este conocimiento acumulado como tú dices por los sistemas digitales las computadoras que va a pasar con aquellos que hicieron la computadora así mismo es sencillo para que la gente entienda hasta el día de hoy hoy la computadora solamente tiene el cerebro de un ratón son 10 mil millones neuronas 10 mil millones y el cerebro humano tiene aproximadamente día a la 11 indicando que si la computadora la computadora solamente con el cerebro de un ratón google entrenó una inteligencia artificial para que aprenda idioma y aprendió inglés en ocho milisegundos que humano puede aprender inglés en ocho milisegundos a ocho milisegundos significa que agarrar un segundo dividido en mil y después entre ocho entre ocho y entonces esa fue el tiempo que le costó a la computadora entender el idioma y por eso google translate de google en inglés cuando tú le escribe la gente dice que lo hace literal no tiene una red neural adentro solamente con un servidor del tamaño de este edificio de este edificio o sea de lo que hay en un microchip ellos tienen un edificio un edificio el edificio de tres plantas chulísimo que tenemos aquí de alofoque fm bueno aquí están todas las oficinas verdad exactamente y esta cabina ocho y santo esa computadora tiene el tamaño de esto del tamaño y da más sirve para qué para manipular solamente si no porque la parte de manipulación vamos a entrar que la más interesante de la inteligencia artificial pero yo lo que quiero que todo el mundo quede claro la computadora han dado pasos bien sencillos y el mayor problema fue cuando gordon moore dijo lo siguiente cuando la computadora tengan la misma cantidad de transitores que neuronas como tiene el humano muchos humanos van a pasar a ser chatarra que pasa que pasaba eso no es antinatura eso no es la realidad esa es la percepción la percepción la percepción vamos a ver con datos yo lo que es un científico de datos entonces verán una pregunta este científico de datos déjenlo hablar sí pero una pregunta ese salto que se ha dado es del hombre o es de la computadora cuando apolo 11 tenía que ir a la luna los cálculos matemáticos lo hicieron humanos cierto el inicio y tardaron con el año colín bien entonces vamos a verlo ahora con tesla con tesla ahora ti con con la compañía de tesla perdón de long moss verdad que no están bien quien hace lo cálculo ahora yo cuánto le toma la computadora decirle todos los problemas que un segundo y ahora tuvo aprender porque una cosa que está diciendo a la inteligencia artificial solamente se le provee dato ella por sí sola construye redes de neuronales para sacar una respuesta no necesita el humano para nada cuando está entrenada ok perfecto por la bomba vamos vamos a seguir escuchando la pena a este científico engreído a ti pero venga oiga este científico engreído darían tú hablaste con carlo velo hoy verdad sí claro por teléfono por teléfono cuál es el número de teléfono no me lo sé ni nunca me lo voy a saber porque el siglo 21 no me lo permite ok quiere decir que si yo me sé el teléfono yo tengo un dato más que tú o sea yo soy más inteligente que tú sí lo que pasa que mi cerebro prioriza yo tengo los teléfonos donde el cerebro mío dice que son los más importantes cuál es el de mi esposa y el de mi madre es el teléfono importante si para mí es una generación que prioriza la data claro que si yo no voy a decir pero espérate yo también es el de mi esposa así pero también es el de carlos no es el de carlos no es el de carlos porque la relación en ese tema tú eres más bruto que en ese tema tú eres más bruto que yo porque si continuamos continuamos y y comienzan las paradojas o las grandes preguntas salir la mía fue muy básica un ganchito básico pero obviamente que darían varga me lo va a batear aunque aunque el audio le gustó porque porque el audio y el audio anti computador oye me recuérdate de dónde sale la psicología la psicología sale de la facultad de humanidades y en este momento hay una hay una verdadera situación de incertidumbre en lo que va a ser la la humanidad porque si usted viene aquí y me habla de transhumanismo me habla de una usted estudió algo tú estudiaste algo que mi época no existía la telemática que eso tú ves oye a mí tú me lleva a la facultad de telemática y yo no paso ni la primera materia la primera materia matemática 060 porque yo dije yo no voy a estudiar matemática porque 2 más 2 son 4 sólo más estúpido del mundo y ahí me quedé pues nosotros los lo que estudiamos humanidad y queremos eso y justamente por eso ese código binario que va desde la deconstrucción filosófica del mundo binario a la computadora la vida la computadora todo de 0 y 1 así es base 2 y la vida es base 4 que eso que significa traduce eso oye dale para allá mi hermano si tú lo si tú lo puedes ver desde ese punto de vista y dice bueno acá que es más complejo un ser humano una computadora el ser humano mucho más complejo verdad que a mí me gustó algo que tú dijiste del número sí lo que tú dices es que todavía el humano es más complejo que la máquina porque la máquina tiene nada más 10 millones de 10 millones de neuronas de neuronas donde el hombre tiene 10 mil millones de neuronas de 80 mil a 100 millones neuronas el hombre la máquina tiene 10 mil 10 mil millones neuronas las redes de neuronas artificiales Pero que ahí es que yo voy Porque hay un público ahí No, no, porque este tema se va a dar Esto se va a dar por serie Esto va a ser una serie, no de Netflix Sino va a ser una serie de recetarios Este hombre va a venir aquí como cuatro veces más Porque es que los temas van a ir ramificando Pero oye esto Oye esto Estos comunistas, marxistas Materialistas Consideran El primer satélite del mundo ¿Quién lo creó? Los rusos Muchas gracias Continúe doctor No los rusos no, los soviéticos También en la época no eran los rusos, eran los soviéticos Que es lo que le gusta a los soviéticos A mí sí Entonces, escúchame Si nosotros Y ahora me voy a echar un mea culpa Para que, para llegar ¿Tú sabes a dónde voy a llegar yo con esto? Adiós Al mundo de la oscuridad Oye, oye, oye Si nosotros los materialistas Los que consideramos que de la materia sale todo Y yo soy materia Que él pensaba Una materia chiquita Pero era materia Una mini materia Una mini materia Un mini me Tú sos uno freco Lo que sos Oye 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 Un mini me Bueno, freco Irrespetuoso Él no ha entendido todavía Él no ha entendido Oye Hasta el power Hasta el power Oye Si nosotros Si nosotros Los que privamos en científico Lo que queremos es decir Por ejemplo El alma no existe Lo que existe es la mente Que no es más Que la organización de nuestro cerebro En pos de la búsqueda de un objetivo Que es el pensar Estamos de acuerdo Ajá Y nosotros decimos Ah, el pensamiento es fruto De una interacción De estructuras morfológicas Y de neurotransmisores Que viajan A una velocidad cuántica Sí ¿Verdad? Sí ¿Qué estamos haciendo nosotros? Principalmente los materialistas Los que tenemos Ese Ese defecto Que no vemos La metafísica Sí Nos quedamos ahí Entonces Este señor Que sí estudió esa vaina Ajá Que sí sabe de telemática Y de estructura Y de televaina Te puede decir a ti Pero ese neurotransmisor Lo puedo hacer yo artificial Pero ese chip neuronal Lo puedo yo hacer artificial Entonces ¿Qué es lo que están haciendo? Ustedes los materialistas De lo cual tú estás compuesto De lo cual tú estás compuesto Sí, pero yo acepto mi error ¿Tu error? Sí ¿Cómo que tu error? Yo acepto Hermano, usted es neutrona Protrone Es usted con cuerpo Neutrone Óyeme Yo acepto mi limitación A ver ¿Cómo así? Yo acepto mi limitación ¿Cuáles son tus limitaciones? Mi limitación es Que como cerebro pensante Semirrobótico Como tú dices Que para donde van ellos Yo tengo un problema Y es que Mi mente Limitada No le da espacio a la fe ¿Cómo es? Anda al día A un tipo de fe Que es distinto A la programación neuronal No, a él se refiere a la fe religiosa Se dirige a otro tipo de creencia Porque todos la tenemos Exacto, es la fe religiosa Yo no tengo cabida a la fe religiosa Entonces Yo tengo Un bias Un sesgo No, tu fe no es cristiana Y un defecto Pero tú tienes un montón de creencias No Religiosa No, pero me quedo en la máquina Y no en las esferas de Slotovics Que después vamos a hablar de ese tema Pero ahí que yo quiero llegar ¿Puede La máquina Ustedes Lo telemático Y lo robótico Y lo digitalico Y los artificiales Porque son artificiales Y los artificiales No existen Son artificiales ¿Pueden crear Esa máquina Imagina que Jack Kendoff Un famoso neurólogo Dividía lo que se llama El cerebro computacional Y que parte muchas de esas cosas De ahí Las inferencias De Jack Kendoff Claro Las inferencias Vallesianas Que son lo que están Lo que estaba acabando Con el mundo moderno De la psiquiatría ¿Ustedes Lo pueden lograr Del punto de vista Robótico? No Ok Vamos a ser simples Para que la gente Pueda entender Primero con la fe ¿Puede Un robot Por más data Que tu alimente Poder crear El concepto de fe? No Ni siquiera El concepto de Dios Si el concepto de Dios No puede No puede No puede No puede Porque Si el hombre demuestra Eso es el que crea O no cree Si el hombre demuestra Que tiene que buscar su creador Y para buscar su creador Necesita aparecer Lo que dice Yuval Ser un homo deus Un hombre de Dios ¿Y por qué quiere ser Un hombre de Dios? Porque el no quiere morir Como no quiere morir Invierten 118 mil millones de dólares Para el 2025 En el transhumanismo ¿Verdad que si? El transhumanismo es Decirle a una persona Tu vas a sufrir de Alzheimer En 10 años Ahora no lo tienes Pero te vamos por un dispositivo No biológico en tu cuerpo Para que tu reacciones así Un Robocop Así mismo es Comenzó Esa película es Robocop De los años 80 bajito Es eso Es eso Mitad hombre Mitad herramienta Por ejemplo Se invierten 300 millones de dólares En investigación y desarrollo En Para que el hombre Tenga mejor erección Con inteligencia artificial ¿Mejor erección? Sí Con inteligencia artificial ¿Y para qué? Con inteligencia artificial O sea El hombre está más preocupado Por esas cosas Que enseñarle a la máquina Algo que nunca va a poder lograr Porque ninguno Ni él Ni yo Ningún cristiano Puede demostrar Demostrar Cómo es que Cristo Entra en él Nadie Absolutamente nadie Eso es imposible Es imposible Y si el humano No tiene data Para alimentar Una inteligencia artificial De lo que no conoce Entonces una computadora Va a inventarse Su propia religión Basado en todos los Cestos religiosos Que tiene el mundo Con los datos que maneja A través de inteligencia artificial Según los marxistas Y los psicólogos evolucionistas La fe O sea En este caso Cristo Porque puede ser Mahoma Claro Puede ser cualquiera Allá en Sin embargo La inteligencia artificial Maneja toda la data De toda la religión De toda la religión Y se han hecho debates Internos O sea De 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 Sistemas de programación En la cual La misma computadora Ha dado respuestas De las religiones Pero no las entiende O sea No puede entender La interacción De la conciencia De la conciencia humana Pero Dicen los Hay contradicción Dicen los psicólogos Evolucionistas Que El concepto De la Incertidumbre existencial Que es lo que lleva A crear a Dios Eso dicen los Los evolucionistas Se hace por ese vacío Existencial Y lo hay Sin embargo Ahí tienen razón La computadora No ha podido Definir lo que es El vacío existencial No No lo va a definir nunca Es que la Y la mecánica cuántica Inteligencia artificial Bueno lo que pasa Que cuando lleguemos A la parte cuántica A aproximadamente 2035 2045 Muchas cosas van a cambiar Yo puedo ver un pedacito Usted lo puede ver Porque lo que pasa Que se crecía Cada dos años Cada dos años Se podía entrar En un semiconductor Se le podía entrar 10 mil millones De transitores El COVID lo transformó Y ahora cada 1.2 Indicando que se Que se iba a hacer En el 2045 Y ahora para el 2035 Vamos a poder tener Cuántica Y por qué el COVID lo transformó Porque solamente Se estaban invirtiendo Aproximadamente unos 500 millones En investigación Ahora están invirtiendo 1.8 billones De dólares ¿Quiénes son los que están Invirtiendo en eso? Los chinos y los americanos Y el primer Ejemplo Solamente Zuckerberg Que decide Todas las cosas Que tú vas a hacer Para que ustedes tengan Una idea El 33% De la venta de Amazon Lo hace una computadora Sí, claro ¿Verdad que sí? Y para que ustedes tengan Estos otros datos Para que Lo sientan bien Zuckerberg Tiene la capacidad De Manipular a tanta gente Como nunca nadie Ni el doctor Gebers Pudo hacerlo eso Como él Ni él Tiene la facilidad Ahora mismo Con la computadora Que están creando Porque Zuckerberg Se dio cuenta Que Facebook Iba a tener muchos problemas Por todos los escándalos Que tenía con Cambria Analytics ¿Qué hace ahora? Ahora invierte 1.8 billones de dólares ¿Ustedes saben qué? Desarrollando Computadora cuántica Para hacer el metaverso El metaverso Eso es lo que está Eso es lo que está Ahora mismo En el área De la tecnología Eso es lo que está Ahora mismo en boga El metaverso Que no es más Que La única forma De medir El pensamiento humano Y yo te lo he Y manipularlo ¿Tú lo dijiste En un programa? ¿Cuántos años Tengo yo Hablando de eso? Dentro de mi área limitada Porque yo lo que soy Es un mediquito No, usted es duro Sí, pero tú tocaste ese tema Sí, pero entiende Yo lo manejo Desde otra La óptica Porque yo no tengo capacidad De entender Lo que Mire, mi hermano Yo tengo más de 7 años Leyendo ¿Cómo? No, no, continúe, doctor Humilde Sí Es que cuando usted Es que cuando usted se para Frente a la ciencia O frente a Dios Usted es un pedacito de nadie Así es Oye, el otro Pero tú tienes que situar lo siguiente Con la llegada del 1900 ¿Dónde tú te quedaste? La ciencia Empezó Un avance Increíble O sea, la religión Que detuvo la ciencia Por 15 siglos Que la secuestró Luego en el 1900 Aparece La velocidad de la ciencia Y es a partir Vargas, corrígeme Del 1930 Que empieza Todo ese proceso Que él está narrando ahora ¿Por qué? Porque ustedes siempre se pierden Y nunca analizan La estructura Política Y económica Del sistema social Que vivimos Lamentablemente O sea, que esto nunca analiza Esa parte Lo insulto, no No, porque tú acabaste Fuiste tú que hablaste Todo lo que sale de tu boca Es insulto Claro Tú hablas Y tú insultas a uno Sin darse cuenta Tú no te das cuenta de eso Tú necesitas Un ejercicio de humildad Váyase para Tú ves Tú ves Lo que yo Lo provoqué Y la inteligencia emocional Ay Eso no existe Eso no existe No existe la inteligencia emocional No existe No, no existe Oiga doctor Eso es un invento De Daniel Gallemann Yo le voy a dar la razón a él Porque tú Emitiste un tremendismo ahorita De decir que El enemigo público Número uno del mundo Mark Zuckerberg Es una consideración tuya Obviamente No, no No, no Consideración mía no La primavera árabe ¿Quién la hizo? Yo Zuckerberg Zuckerberg Es cierto Zuckerberg Es que decide A dónde van los algoritmos A operar Pero está bien Todo eso que tú dices Eso es política Desde el punto de vista técnico Todo eso que tú dices es cierto Hasta un punto Porque al final Jovan Harari En una conferencia Dijo lo mismo Jovan Harari En una conferencia Dijo lo mismo Ahora mismo Como la materia prima Número uno del mundo Para todas las potencias Es la información Quien maneja la información Maneja el mundo Es un disparato Jovan Harari No, no Pero puede ser Y un churro también Lo proyecta La infomanía Es dataísmo Pero oiga Permita que él hable Lo que planteó Harari Que tiene mucha reputación Pero tampoco es palabra de Dios No, no es exacto No es palabra de Dios No tiene que ver Con lo que él está planteando Es un argumento Que él puede utilizar Para sustentar El enfoque que él tiene De que Max Zuckerberg Pero para mí Es Elon Musk Para mí es Elon Musk Ahí voy Él es de ese grupo Para mí Sí, para mí Este otro muchacho También Bill Gates Porque ¿Qué tienen ellos Que no tienen? Y hay un dominicano Que tiene el de data crédito Que tiene Pero también También ¿Cómo se llama? No sé el nombre Nieto Ahora Porfirio Porfirio Que quiere ser candidato A la presidencia ¿Dónde estoy muy de acuerdo contigo? Dime Que el tipo tiene un control Ahora mismo Y ese Facebook Ese Facebook Que debió convertirlo ahora Con los demás productos Whatsapp Instagram Es cierto Por ahí hasta se están programando Las personas El sistema de consumo tuyo Te lo están programando por ahí Tu nivel emocional Tu bipolaridad Lo que tú piensas Déjenme Déjenme Porque este hombre Va a seguir viniendo aquí Oigan esto Dándole la razón ¿Quién le cortó El agua y la luz En sentido metafórico? El agua y la luz Ahora es Al que le cortan El celular Exactamente A Donald Trump Sí Se le cortaron Los victims Twitter primero Y se fue a Google Y le dio Facebook Ya no tiene el impacto Que tenía antes Ganó o perdió las elecciones Perdió las elecciones Pero ahí tú me das la razón Y cuando tenía Asustenberg de su lado Con Cambria Analiti Tenía un soccer De 10 mil gigas de datos Por segundo Y le decían Oye Cambria Analiti Y le decía Pásate la mano por el pelo Pero no te la pase así Pásatela así ¿Tú sabes por qué? Porque 1.6 millones De Estados Unidos Cuando el pelo le brilla Dicen Ese es un verdadero americano ¿Tú crees que eso es posible? Eso es manejo Eso es manejo De la emoción Eso es mercado Eso es mercado Ese punto Que tú estás planteando Hay que llegar a eso A través de una computadora O el instinto Del hombre El hombre ha manejado eso Desde que La semiótica Desde que el hombre Desde que Charles Sanderpeed Y Sassu Sassu Crearon Crearon La semiótica Como una carrera Y que de ahí se han ido Después todos los demás Sí Te han dicho El manejo de los símbolos Inclusive Ahorita Casal estaba hablando de eso De los símbolos De los símbolos patrios Y el sentimiento Que genera Por eso el libro de Jung Es buen hombre Es símbolo Sí Pero Jung Ese es el símbolo Con los círculos Pero hay que recordarle a Casal Pero yo quería decirte Para acabar ya Este señor Para concretar la idea Pero Le he batido un puestazo a Casal No Espérate Un segundo Hay que decirle a Casal Que antes De que estos religiosos Colocaran la Biblia En el centro de la bandera Existía la bandera Sin ese símbolo No O sea ¿Por qué? No, no, no ¿Por qué la insistencia? No, no, no Antes Señor Escúcheme Falso de la historia Escúcheme señor Espérate Que tiene uno bueno Este hombre Espérate Yo no voy a hablar De los símbolos mazónicos Porque él sabe muy bien Que tú y yo Tuvimos frente a varios historiadores Nosotros Escuchamos la conferencia No se puede pensar Que 10 millones de personas Tienen la misma idea Pero eso no hace daño Pero escúcheme No es un problema De identidad Es un problema Escúcheme Lo que yo quiero decirle Que antes De esa bandera Que tenemos hoy Existieron como 20 banderas Diferentes Hasta llegar Hasta llegar A eso ¿Cuál es el tema? El alma MTL El escudo de otro país Me preocupó Pero vamos a seguir Me preocupó Preguntas inteligentes Vamos No, no Me preocupó De la inteligencia artificial No, sí, eso No, la inteligencia emocional Que te iba a aclarar No, no, no Era el tema De que Vargas aseguró Que Zuckerberg Era el enemigo público Número uno del mundo En la historia universal De todos los pueblos Siempre se andan creando Quienes son los El anticristo El anticristo Yo no creo Que la audiencia Se deba llevar A esa imagen De Zuckerberg Porque hay muchos Hombres poderosísimos En este tiempo Es una estructura De sistema Que es una Es una competencia De poder Que hay Pero él lo dijo Simbólicamente Él no está diciendo Ah, ah, bueno No, no, no No, no Espérate, espérate Doctor, doctor Doctor, escuchen 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 eso Escuchen esto No, no, no Escuchen esto El 45% Del tráfico De internet El dueño Es Zuckerberg Oye Whatsapp De todo lo que se da Instagram Facebook Nadie controla Mi información Que él Ahora escucha esto Escucha esto ¿Cuál es el mejor Método De manipulación Para manipular Los dominicanos? Para que entiendan El 58% De dominicanos En el 2019 Consumían Pornografía Indicando que De edad Cada 10 El dispositivo electrónico 5.8% En el 2019 No, no En el 2019 En la pandemia De noche Llegaba a 83 Y 85 Ahora escucha esto Que dicen Escuchen Los mejores análisis De ingeniería social De inteligencia artificial No, enfermo no ¿Tú no ves pornografía? ¿Eh? ¿Tú no ves pornografía? Yo no ¿Tú tampoco esto? Este es un No veo pornografía ¿Tú no ves pornografía? No Este es otro enfermito Este es otro enfermito El que dijo aquí Ver pornografía Porno de eso Que es una foto Que es inadecuado eso Porque hay que ver Si veo A mí los ateos Me viven bombardeando con eso Es otra cosa Una cosa es Como dice No, perdón Una cosa es La agonía del héroe Una cosa es La pérdida del héroe Y otra cosa es La pornografía Como 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 ejercicio visual Como adicción No, como adicción No, claro Claro Una fotografía Bueno, vamos Vamos a los numeritos Sí Siga diciendo El por qué Zuckerberg Influencia No lo quiero llamar enemigo Porque yo no sé Influencia en todos nosotros De una forma Vamos a llamar así Real Sí, bien Cuando llevaron a Zuckerberg Al congreso Lo llevaron porque Él vendía azúcar Exacto En vez de azúcar Cuando lo pusieron A frente De todos los jueces Le dice Le dice Una congresista Le dice Le hemos dado Poder Tanto poder A un solo hombre Que se no ha ido De la mano Rompan el monopolio Porque este hombre Hace que la sociedad Americana Se destruya ¿Qué pasó con Trump Y la parte de los negros? ¿Quién era que más Lo exponenciaba? ¿Quién era que más Le decía Mira, vamos a poner Información de negros En los estados Más radicales? ¿Quién era que Autorizaba eso, señores? Era a él Que lo autorizaba Hasta que salieron de él ¿Cuándo más Zuckerberg Canceló todas las cuentas De Trump? Cuando se dieron cuenta Que él no podía ganar Y ahora el miedo Que pueden tener ahora Con Trump amenazando Que puede volver al poder Zuckerberg tiene mucho miedo ¿Y qué hace Zuckerberg Para poder? Cambia el nombre A meta Y ahora está En realidad virtual Y realidad aumentada Que es a donde va a haber El mayor sistema De manipulación Y donde el mundo Va a tener que crear La renta básica Mundial Universal ¿Por qué? Porque los humanos Se van a convertir En chatarra La mayoría No, eso es iluso No, no es iluso No, eso es iluso Miren, miren Un taxista Se va a convertir En chatarra En 15 años Un recogedor de basura Un lavador de baño Una gente que venda En un supermercado Que trabaja en un cajero Van a desaparecer Eso va a ser En 5 países No, no Eso no es verdad Amazon Go No, no, eso es verdad Pero donde yo No estoy de acuerdo Llegarán Más tarde ¿Por qué no llevan A él los mozos A Bill Gates? Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo ¿Lo llevaron a él? Vamos a coger un break Para yo explicar Cierta cosa en off Sobre el programa de hoy Que va Súper interesante Pero déjame coger un break Y por favor A los muchachos Que apaguen todas las cámaras Porque lo que nosotros Vamos a decir aquí No quiero que se grabe Vamos a tomar una pausa Está bonita Esa me gusta Esa me gusta ¿Te gusta esa? Sí, esa sí Tiene sentido Y además tiene un poco de música Está chulísima Está chulísima Además Además no todo No solamente de Roby Imagínate a este gigante ¿Cómo que tú lo bailas? Extendido de frente Bailando ¿Y cómo que tú lo bailas? ¿Cómo que se baila? Me veía bien Me vería bien ridículo ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí Claro que sí Pero doctor Lo que pasa es que yo me vería mucho Tú no te ves Estamos hablando de mí Estamos hablando de usted Señor Hablando de música Uno de mis trabajos Que más alegría me dio Fue que Eso fue un trabajo bueno No puedo decir Pero fueron para un país De escandinavos Países escandinavos Los 30 Nosotros teníamos 1500 Sí, es la mayoría de Dinamarca Sí 1500 casos De personas que se suicidaran Y los últimos 30 minutos de música Que escucharon Te escucharon Te advertía Que se iban a suicidar Wow Sí Nosotros Nosotros Tomamos datos De Spotify Y de YouTube Los tipos de letras Todo apuntaba Era me siento solo A nadie le importo Me siento vacío Y eso Nosotros Cuando creamos Esos primeros modelos Para poder convertir Con algunos test Que le llegan privados Ellos lo que hicieron fue Al final del día Yo no sé Los países escandinavos Facebook Google Tienen que pasarle La data en tiempo real ¿Qué dice Francia? Francia le está diciendo A Zuckerberg Ya yo no quiero Que tú muevas la data mía Para Estados Unidos Instala un servidor En Francia Y no lo mueva de aquí Perdón ¿Qué significa todo eso? Porque tú acabas de abrir Un mundo interesantísimo Sí Porque eso lo vivimos En el área Los chinos Eso lo vivimos nosotros En unos análisis De psiquiatría De desastre Cuando el 9-11 Desde el 2001 Comenzamos a ver nosotros Inclusive hay una computadora Famosa israelita Que después del 9-11 Ella mide Los movimientos De los pasajeros Claro Y cuando ve Que esos movimientos Cambian Patrones diferentes Lo va a spotting Lo va tomando Y va analizando Y sano Eso fue un muchachito Que salió corriendo Ah no es una señora Pero porque este mismo Entró al baño dos veces Ah fue y se empericó Por ejemplo Esa vaina Se han descubierto Eso ha aumentado muchísimo Ahora esto En la inteligencia artificial Ahí voy Ese tipo de software Que hace eso En los Vamos a llamar En los aeropuertos Ha producido Que se capten más rápido Los traficantes de droga Porque tienen Una forma De caminar De movimiento El 9-11 le afectó Y no Y como Google Maps Estaba ayudando a Ucrania Hasta que ellos lo detectaron Y lo tuvieron que cerrar Google Maps Le decía a Ucrania Donde estaban formando tapones Y los tapones Era la línea de convoy ruso Y ellos lo atacaban Con Google Maps Hasta que Google Maps Tuvo que cerrarlo Claro Bueno Esto es un lío Porque usted está abriendo Un programa Un mundo Que nosotros tenemos Que caerle atrás Dentro de nuestros Limitados conocimientos Psiquiátricos Y psicológicos Por un lado Y usted venir A enriquecer Todo eso Dato puro Pero usted dijo Algo importante Usted dijo Algo importante Que se me fue ahora Que fue lo último Que dijiste De que los países Ya quieren Que la data Viva en su país Sin salir A otro país Los chinos nunca se perdieron Eso Los chinos Los chinos Son muy buenos Porque los chinos Son los que Mayores Han desarrollado Inteligencia artificial Y la mejor Que han desarrollado Es la detección De rostro Nadie tiene Algoritmos Mejores que ellos ¿Por qué? Porque el crédito Social chino Vive Basado en una Inteligencia artificial Cuando tú Tiras un chicle Cuando tú le das Un trompón a alguien Automáticamente Cuando tú vas a pasar Tu tarjeta de crédito social Al tren Te dice No te puedes montar Porque cometiste esto Ahora tú te preguntas Oh Ven acá República Dominicana Tiene cámara de esas Sí La UAS ¿Quién la donó? China La UAS Copia todos los rostros Ah sí Sí La cámara de la UAS Tiene Usted lo puede buscar En el periódico Hace años Que esa cámara Copia Copia Y que es lo más peligroso Por eso que yo le tengo miedo Y siempre lo he dicho Le tengo miedo a lo siguiente A la copia del iris A la copia De la huella dactilares Y a los patrones faciales Porque en el siglo XXI Tu iris y tus patrones faciales Serán tu ID No tu cédula Eso no va a servir para nada No va a servir para nada Pero escúchame Eso está bien Dijiste algo importante Es que ya Fue ciencia ficción No Ficción Es que tú estás en el 1900 No, no Fue ciencia ficción Fue ciencia ficción Fue ciencia ficción Fue ciencia ficción Fue Señores, todo ha sido La teoría del paralelismo El mundo paralelo Todo ha sido ciencia ficción Si usted decía Hace tres mil años Que la tierra era redonda Eso era Ciencia ficción Pero oye esto Es que ya No solamente Tienen que haber cámaras móviles Es que ya nuestros teléfonos Se convierten en cámaras Mis mayores pías Mis mayores pías Entonces Si tú le caes atrás A un tipo Que acaba de matar a alguien Que fue lo que pasó Con el tipo que mató ¿Cómo se llama? El periodista A Junior A Junior Le cayeron atrás Y las cámaras Hasta que llegaron A mando un guayabo Y lo tiraron Pero ya Esa misma tecnología Se puede hacer con un teléfono O sea Que si tú lo ves Míralo ahí Ten la tiradente Entonces tú automáticamente Le metes la tiradente Toda la gente Que en ese momento Iba pasando por la tiradente Con los celulares en la mano En alguno de ellos Ya va hasta grabado No, pero tu esposa Te pone en tu teléfono El Google Map Y él te tira el reporte Mensualmente De todos los sitios Donde tú estuviste No le diga a Héctor A mí sí No, no, no fue a Héctor Yo te señalé a ti Y tu esposa Tu esposa La tuya A mí no me meten lío Pero lo de China Es que ellos siempre Han tenido sus servidores Desde la data de ellos Uno de los mayores problemas Que tienen ahora mismo La inteligencia artificial Es la parte de la ética En el CRAP del 2008 Una inteligencia artificial ¿En el qué? En el CRAP del 2008 La crisis del 2008 Una inteligencia artificial Decidió Quién iban a quebrar ¿Sabe lo que hicieron? Lo prestan Como hipotecario Que dieron el CRAP del 2008 Se le dieron mal A la gente de la raza negra Adivinan que El 58% de ellos Perdieron su casa ¿Tú sabes quién lo decidió? Una inteligencia artificial Que lo hizo ¡Anda al día! Otra cosa Donde están los mayores sesgos Y donde hay mayores problemas Porque ahora es la ética La inteligencia artificial La inteligencia artificial es una caja negra Que nadie sabe que tiene adentro Porque quien la hizo ¿Quiénes son los que más desarrollan Inteligencia artificial ahora mismo? Los blancos Ustedes saben que cuando hacen Modelo matemático Para predecir tu score de crimen Cuando una cámara te atrapa Y dice Por su forma física Ese tiene una probabilidad De tanto por ciento De ser un delincuente ¿Tú sabes? En Estados Unidos ¿Dónde falla más? Con personas de la raza negra ¿Por qué? Porque el bias En la muestra No es representativo ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícame eso Bien El bias Eso está interesante Dale despacio Que nosotros somos diésel Acuérdate Nosotros no somos digitales Somos diésel Yo soy análogo Bien Análogo Él lo dijo Yo estoy en gasolina de la mala O sea, está premium Y eléctrico Yo tengo carburador ¿Tú te acuerdas Porque yo me llamo esos datos Pero es que Darian Darian Es todos los días en eso ¿Tú te acuerdas a los carburadores? Que tú le tienes que poner la mano Para jalar a la gasolina Dale de nuevo a eso Vamos acá Imagínate que vamos a un estudio En Nueva York Para etiquetar Potenciales delincuentes A través de una cámara De reconocimiento facial Ok Imagínate que tú vas Y tomas muestras de Hamlet Donde hay una de las mayores comunidades De personas negras ¿Verdad que sí? Y tú tomas Dos mil muestras Y tomas de Hamlet Mil quinientas Y coges quinientas aleatorias De todas las sociedades blancas ¿Qué tú crees que va a ser Esa inteligencia artificial Cuando fue entrenada? ¿Hacia dónde va a apuntar más? A perfilarlo A perfilarlo Por eso es que se dice Que se tienen que crear leyes Para que la caja negra Que hoy existe Los algoritmos Tienen que salir a la luz Nadie conoce Cómo funcionan Los algoritmos de Facebook Ni el algoritmos Ni el algoritmos El diablo No Y el algoritmo más poderoso De la faz de la tierra Lo tiene Google Google es el mayor seguimiento De cooking Del mundo Repito cooking Si tú desactivas Los cooking De tu navegador Te responden hacia atrás Y dicen Usted no puede utilizar internet No somos capaces De saber Que usted está haciendo Entonces es verdad Un vigilante Entonces vamos a ponerlo claro hoy Porque Mucha gente dice que sí Y todavía nosotros Los viejos Quiere decir Que nosotros estamos hablando aquí Y como yo mencioné 20 veces La palabra filosofía Cuando yo le de Entra a Google A cualquier página A cualquier página Y cómo se llama eso Eso se llama A nivel de ingeniería social Se llama Economía de la atención La economía de la atención Lo que dice es Mira yo debo de mantenerte Dentro del celular Del internet Lo más posible En República Dominicana El promedio 8.9 horas Que dura una persona Utilizando el celular 8.9 horas Y con la pandemia Aumentó A 11.20 Personas Utilizando su celular Por eso que yo digo Que muchos padres dominicanos Son chatarra Porque la estadística dice En una última encuesta Que hizo Indotel Que los padres dominicanos A los 6 años Ya le dan un dispositivo Electrónico a su hijo Lo que no hacen los franceses Tú ves Ahí tú tienes Y qué dicen Qué están diciendo Los nuevos postulados De ingeniería social Que ahora no se sabe Quién es que está criando Sus hijos Si es una inteligencia artificial Que lo cría O es tu padre Porque tu hijo Duró más tiempo En el celular Que con sus padres Va a hacer una nana Que lo criaba A los hijos Valga Pero me interesó El dato que tú diste Con relación A los préstamos Y los afroamericanos En Estados Unidos Le dieron préstamo Hipotecario a ellos Para que ellos fracasaran El diablo Tú en Estados Unidos Eres afroamericano O latino Donde quiera Tú sabes que los afroamericanos Nos rechazan O tú tienes los dos golpes No nos rechazan Como dijo Sammy Sosa Pero él se autopercibe Él se autopercibe ruso No, no Él se autopercibe ruso No, para defender Y victimizarse Él es afroamericano Para cobrar La constitución ideológica Entonces El latino El es ruso No, el es ruso Vía los rusos ¿Y qué está hablando él? No sé Pero la verdad Es que hoy Te han salido Dale, entonces La toma de decisiones Sociales Mayormente La está haciendo La inteligencia artificial Así mismo Le voy a poner un ejemplo sencillo Que todo el mundo maneja Ustedes conocen aquí Esa aplicación muy famosa De hacer pedido De cualquier cosa ¿Verdad que sí? El valor económico De la data Que ellos tienen Es 100 veces mayor Del valor Que ellos le pueden dar Ahora mismo Te explico Ahora mismo tú le dices A esa persona Yo quiero poner un restaurante En Arroyo Hondo Y ahora ellos te van a decir Tienes que ponerlo Con tales, tales características Porque esa es la data Que van a acabar Ahora, ¿quién la controla? Esa data Nadie Cuando tuvo un banco dominicano Te dicen Que pon la huella ¿Quién le dio la huella mía a ellos? ¿Tú saben qué? La junta Sin autorización mía Cuando los dominicanos Entiendan el poder Que tiene la data La huelga De la marcha verde Va a ser mucho peor Lo que pasa Que una sociedad Eso no es el gobierno Todo el mundo Ahora, uno de los problemas Cuando un país no se da cuenta Básicamente Los avances que está haciendo la ciencia Cualquier persona Puede manipularte Y eso es lo que no sabe En otra palabra En otra palabra Eladio Si yo voy a poner una pizzería Y yo tengo la forma De obtener La data entrecruzada De Domino De Domino De Pizzajó De La otra La más buena Todita La de los Papayón Papayón La otra Pero la de Bonarelli Pizzarelli Que es la más vieja Para la pizza Tú agarras toda esa data Como tú dices Y si tú tienes la información De qué tipo de pizza le gusta La mayoría Cuáles son los combos Más efectivos Cuáles son la hora Tú agarras como emprendedor Y pones una pizzería Con esa característica Con esa característica Que va a tener Que todas las pizzas Sean doble queso Porque ese dato Fue el que más se vendió Entonces no, no Aquí todas las pizzas Son doble queso Mire la cantidad de queso Te le va arriba a ellos O sea que ya Yo no necesito un experto Ya La computadora Me da ese dato Los mercadólogos No es así No es así No es así No es así Espérate Es como yo te expliqué A ti una vez Sí, pero la inteligencia Artificial te interpreta La data también Y ese es el temor De la singularidad Tecnológica Que va a hacer Que la inteligencia Artificial tome Decisiones mucho más Absolutistas que el ser humano Ese es el miedo De mucho Te voy a dar el ejemplo Pero eso todavía Te voy a dar el ejemplo Que pasa con nosotros En neurociencias ¿Por qué no ha visto Lo Perdón Oye el ejemplo De nosotros en neurociencias Y que tú Ustedes lo van a entender Los psicólogos Hace 100 años Un psicólogo Llamado Rorschach Suizo Creo que suizo Sí Inventó unas láminas Las 10 láminas 11 láminas Eran 11 Eran como los mandamientos Que eran 20 Y se le cayó Y la tabla Siempre ha sido 10 No te vayas Y ahí se cayó Una tabla Según Monty Python Monty Python Eso lo vamos a hablar En Semana de Santa No te preocupes Sí Esa figura Rorschach agarraba Y apuntaba ¿Qué tú decías Comenzó a bucar ¿Qué tú ves ahí? ¿Qué tú ves ahí? Entonces él vio Que 500 personas Veían una mariposa Un tipo Teniendo sexo Imagínate ahora El software O sea Lo que Rorschach hizo Su data De forma manual Hizo 100 mil inferencias Oye 100 mil Inferencias Rorschach Con el diagnóstico Bajó Bajó Y creó Todo un mecanismo Diagnóstico ¿Tú sabes cuánta Diferencia hay ahora? ¿Cuánta? Igual que neurona 100 mil A la 100 mil Porque tú puedes Imagínate Si tú con 9 números Llega a lo infinito Imagínate con 100 mil Con 100 mil Respuestas Entonces ¿Qué sucede? El test de Rorschach Ya quito al loco El test de Rorschach El test de Rorschach De ahora La neuropsicóloga Que lo hace Tiene Por ejemplo La data mía Que le dice Busca Todas las inferencias Que pueda hablar De psicosis O busca Todas las inferencias Que puede hablar ¿Qué es neurosis? Eso no existe doctor De psicosis Mira las inferencias De ausencia Es respetuoso Hermano Yo estoy tomando Algo de la literatura Aquí De la vieja literatura Sí Que independientemente De que no exista La literatura de Fasada Es un dato Está desfasado Histórica El susurro Bueno histórico Yo le diría El que ahora Pero déjame No espérese Que ahora No se usa el término Ni psicópata Ni neurosis Ni neurosis No te preocupes La inteligencia artificial Te va a variar Todos esos conceptos Pero ahí voy Entonces oye ¿Qué pasa? Tú le puedes decir Y aquí si viene Lo interesante Como dice La máquina está ahí La máquina hace Lo que tú le digas Entonces Si yo le digo Búscame diferencia Entre Porque Psicosis No es solamente Estar alucinando No solamente Los marcadores De psicosis Sino Los de ausencia De ansiedad Entonces yo le digo A la computadora Búscame Tírame todas las inferencias Sobre ausencia De ansiedad Que es Contrapone A psicosis Tú estás entendiendo Por donde voy Me dice Hay un 77% De ausencia De ansiedad En las 500 inferencias Que tiramos Yo le digo Ahora Ahora Tírame Solamente Alucinaciones puras Entonces ella te va A tirar Todo lo que tiene Que ver con Alucinación pura Entonces ese software Que uno lo tiene De los nuevos Rorschach Convirtió en chatarra A las interpretaciones Claro Allá tú cantaste Pero no Pero no al psicólogo No al psicólogo Porque el psicólogo Está interpretando Debe interpretar Es humano Es humano Ahí está Esa era la parte Sí, sí Pero el humano Solamente va a sobrevivir El humano Que sea capaz De interpretar Cosas de alto nivel De alto nivel Como son los psicólogos De neurociencia Es el paradigma Es el paradigma De la psiquiatría Oye, ¿qué es lo que pasa? Pero entonces Hay que ponerle dos tablas En los 90 Mira En los 90 Yo escuché Un tecnócrata No, él está un poquito Más cerca Un tecnócrata Medio millón de años Un tecnócrata En los 90 Que dijo Que para el 2020 Iban a haber Solamente computadores En las empresas Un perro Y un hombre Sí Como siempre Yo dije Exageración del tecnócrata Porque el tecnócrata Te da una cosa Que es así Entonces Le preguntamos Que Cómo iba a ser Esa relación estructural Entonces Las máquinas Van a hacer todo el trabajo Así es El perro va a cuidar La máquina Y el hombre Le va a echar comida Al perro Eso así Esa es la estructura No, no, no El humano Como el humano Que tenga habilidades De alto nivel No va a desaparecer Como tal Pero Ya Suiza Está practicando El ingreso universal Pagarle a un ser humano Por vivir Para que se quede en su casa Tú vistele a la película Willy Sí, claro Yo la he visto Esa es la proyección Yo quiero Que la sociedad dominicana Entienda Entienda Por eso que yo le digo Que el sistema educativo Debe de ser cambiado Radicalmente Porque Se debe enseñar Inteligencia emocional Pensamiento crítico Comunicación Creatividad Programación Y trabajar en equipo El siglo XXI Ha demostrado Que ya El sabelotodo No es necesario Para que tengan este dato El 45% De la persona Que trabaja En el valle del silicón No tiene título Y además de eso Los hijos de ellos No tienen computador Ni tienen celular Una pregunta Tienen habilidades Concretas Tecnológicas Como eje transversal Ese tema Debe continuarse Usted que es el El responsable Le ha traído Este monstruo aquí Que va a crear Una caja de Pandora Una caja de Pandora Este hombre Abrió una caja de Pandora Ese tema De quién Qué es lo que se debe Qué debe saber El ser humano Y qué debe estudiar En el siglo XXI Para que no sea una chatarra Porque hay una No, lo que pasa Es que yo conozco Una serie de Sigue siendo artificial Yo conozco una serie De economistas Que dicen Que este país Lo que va a hacer Una finca Una finca de aguacate Una finca de macabamia Eso es lo que es Yo Dos tablas Hay que cerrar Darian Darian Como va la cosa Y lo que tú has visto aquí De lo que hemos participado contigo Tú entenderías Como que Eladio Trabaja en esa área De neurociencia Según tu percepción Yo lo que creo Que lo mejor Que haría Eladio Es lo siguiente Yo me hago responsable A mi me gustaría Replicar La mente De Eladio En una computadora Para que cuando Él se muera Buscar su pensamiento Porque Eladio Ve la vida Totalmente distinta Como la ve mucha gente Y es necesario Que toda la experiencia De Eladio Esté en una nube Por eso yo le dije Una vez al doctor Que le escribí Que si la experiencia De todos los casos Que él ha podido resolver Estuviera en una inteligencia artificial Eso sería increíble La grabación Freud decía Freud decía Freud Mira caímos en Freud Freud decía Este freco Le escribió a que Para que le hiciera la pregunta Y Vargas Yo no lo entendí Le dio una respuesta Totalmente diferente Yo lo que le dije Le dije a Eladio A Carlos Que te preguntara a ti Si tú trabajabas En neurociencia conmigo Ok Yo le dejé Esa pelota caliente Al telemático Yo no Yo no soy estúpido No pero oye Óyeme La recomendación que diste Fue psicológica Psiquiátrica Para Eladio Sí pero buena Es buena Ahora Doctor Si tú Mira Ahora Ponte a pensar Vamos a inducir Una respuesta Que no tiene que ser Con Cambridge Analytica Tiene cuarto Tiene como tres pensiones Eladio En norteamericano Tiene muchísima casa Heredó en Nueva York Nueva York Heredó Este estudió en Milano Que está más lejos Que Nueva York Regresé ahorita Acaba Acaba de aterrizar Que es lo que le queda Eladio Retirarse A su casa en Santiago De una casa con piscina En Santiago Entonces Váyase Y se atracan Aladio Retire Y nosotros aquí Eso es mentira Todo lo que está diciendo él Mañana Te podemos hacer Un ¿Cómo se dice? Una despedida Y lo aplaudimos A él saliendo De Retirándose ya Por todo alto De recetario Vamos a terminar Este programa Porque este señor Está afuera No, no, no Ya Ah, nos quedan cuatro minutos Nos quedan cuatro minutos Señores Nosotros vamos a traer A Darian Los lunes Los lunes de filosofía Hay lunes de religión Hay lunes O sea De temas religiosos ¿Tecnología? ¿Filosofía tecnológica? Esta tecnología Filosófica Es una realidad Señores Ya la filosofía De ahora No es hablar Pendejada Ni que de La muerte Ni que No, no, no Es eso Fíjate que Por más que Darian Supiera de telemática Se tuvo que ir A Michael Sanders Se tuvo que ir A Yuval Harari Foucault Para entender Las prisiones De la gente Y la manipulación La diferencia Es entre el panóptico Digital Y el panóptico Y el panóptico ¿Cómo se dice? El de Bentham Sí Que era Donde Tuve que ir a la cárcel A todos esos tipos Para entenderlo Entonces es bueno Tener este hombre aquí Y el adió Igual que yo Igual que yo Tenemos que tirar páginas Para la izquierda Para entender Este mundo de ahora Mira, pero tú sabes Una cosa sumamente importante Que me gustó mucho De Vargas Es que él Dentro de este contexto Y este análisis De esta mañana Ha dicho Las computadoras Y la inteligencia emocional No pueden tener La misma concepción Que tiene nuestro cerebro De crear a Dios No puede No puede Porque Dios no creó Y nadie lo va a poder entender a él ¿Qué tú quisiste decir? No, no Nosotros queremos imitarlo Pero no vamos a poder Se vuelve a repetir Que Dios es un sesgo Que Dios está por encima de todo Lo reconoce el adiós Que Dios es simple y llanamente Que es el diseñador Por excelencia Es una creación De nuestro cerebro humano No fuimos No fuimos a buscarlo No fuimos a buscarlo Y no fuimos a buscarlo No fuimos a buscarlo Gracias.